Ayer vi la película. I watched the movie yesterday. Me gustaría ir contigo. I would like to go with you. ¿Quieres una taza de café o té? ¿Quieres una taza de café o té? ¿Quieres una taza de café o té? George te conoce. George te conoce. George te conoce. ¿Siempre vas a Australia? ¿Siempre vas a Australia? Do you always go to Australia? ¿Siempre vas a Australia? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Where did he go? ¿A dónde se fue? ¿Qué es esto? What are these? ¿Qué es esto? Recuerdo haberlo visto. Recuerdo haberlo visto. I remember seeing him. Recuerdo haberlo visto. ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Este ordenador es tuyo? ¿Este ordenador es tuyo? ¿Este ordenador es tuyo? Nancy es la nadadora más rápida de la clase. Nancy es la nadadora más rápida de la clase. Nancy es la nadadora más rápida de la clase. ¿Es una buena idea? ¡Es una buena idea! ¿Podrías pasarme el azúcar, por favor? ¿Podrías pasarme el azúcar, por favor? ¿Podrías pasarme el azúcar, por favor? Eso no es una serpiente. 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 Este lápiz es mío. Este lápiz es mío. Este lápiz es mío. Hubo un accidente de coche delante de mi casa. Hubo un accidente de coche delante de mi casa. Hubo un accidente de coche delante de mi casa. Son mis buenos amigos. Son mis buenos amigos. They are my good friends. Son mis buenos amigos. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? What are you listening to? ¿Qué estás escuchando? Llegué tarde a la escuela. Llegué tarde a la escuela. Llegué tarde a la escuela. Se detuvo para hacer una llamada telefónica. Se detuvo para hacer una llamada telefónica. Se detuvo para hacer una llamada telefónica. Le gustan más las manzanas que las uvas. Le gustan más las manzanas que las uvas. Le gustan más las manzanas que las uvas. ¿Qué tipo de periódicos lees? ¿Qué tipo de periódicos lees? What kind of newspapers do you read? ¿Qué tipo de periódicos lees? No leas libros en un lugar oscuro. No leas libros en un lugar oscuro. Don't read books in a dark place. No leas libros en un lugar oscuro. ¿Cuál es tu móvil, este o aquel? Which is your cell phone, this or that? ¿Cuál es tu móvil, este o aquel? ¿Ese lago es muy profundo? ¿Ese lago es muy profundo? ¿Ese lago es muy profundo? Puede que hoy termine de trabajar temprano, pero no estoy seguro. Puede que hoy termine de trabajar temprano, pero no estoy seguro. Puede que hoy termine de trabajar temprano, pero no estoy seguro. No sé su nombre. No sé su nombre. No sé su nombre. Me sorprendió escuchar las noticias. I was surprised to hear the news. Me sorprendió escuchar las noticias. Mi hijo es estudiante de secundaria. My son is a high school student. Mi hijo es estudiante de secundaria. Charlie puede correr más rápido en su escuela. Charlie puede correr más rápido en su escuela. Charlie can run the fastest in his school. Charlie puede correr más rápido en su escuela. The last part of the book wasn't interesting. La última parte del libro no fue interesante. Está cansado. Está cansado. He's tired. Está cansado. Él vive en una casa con piscina. Él vive en una casa con piscina. Él vive en una casa con piscina. Acabo de terminar de leer ese libro. Acabo de terminar de leer ese libro. Acabo de terminar de leer ese libro. Me gustan los deportes. Me gustan los deportes. Me gustan los deportes. Vayamos al mar mañana. Vayamos al mar mañana. Let's go to the sea tomorrow. Vayamos al mar mañana. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Lo hiciste tú mismo? ¿Lo hiciste tú mismo? ¿Lo hiciste tú mismo? Ella es muy inteligente, ¿verdad? Ella es muy inteligente, ¿verdad? Ella es muy inteligente, ¿verdad? ¿Estaba nublado ayer? ¿Estaba nublado ayer? ¿Estaba nublado ayer? ¿Estaba nublado ayer? Ese es el bolso de Charlie. Ese es el bolso de Charlie. Ese es el bolso de Charlie. ¿Me das tu número de teléfono? ¿Me das tu número de teléfono? ¿Puedo hacerte una foto con nosotros? ¿Puedo hacerte una foto con nosotros? Jack y yo estamos en Nueva York. Jack y yo estamos en Nueva York. Jack and I are in New York. Jack y yo estamos en Nueva York. ¿Vas a ir a pescar la semana que viene? ¿Vas a ir a pescar la semana que viene? Are you going to go fishing next week? ¿Vas a ir a pescar la semana que viene? Es una cartera. Es una cartera. Son las gafas de mi madre. Son las gafas de mi madre. El padre de Linda es médico. Linda's father is a doctor. Tengo que limpiar mi habitación. Tengo que limpiar mi habitación. Me dejé la chaqueta en el restaurante. Me dejé la chaqueta en el restaurante. Emily ha vivido en Francia desde que se casó. Emily ha vivido en Francia desde que se casó. Emily ha vivido en Francia desde que se casó. Esta mesa es de madera. Esta mesa es de madera. Esta mesa es de madera. ¿Cuándo empieza la escuela en los Estados Unidos? ¿Cuándo empieza la escuela en los Estados Unidos? When does school start in the U.S.? ¿Cuándo empieza la escuela en los Estados Unidos? ¿Has estado antes en París? ¿Has estado antes en París? ¿Has estado antes en París? Estoy almorzando. Estoy almorzando. Estoy almorzando. Estoy almorzando. No había agua en el pozo. No había agua en el pozo. There was no water in the well. No había agua en el pozo. ¿Puedes pasarme la sal, por favor? ¿Puedes pasarme la sal, por favor? Can you pass me the salt, please? ¿Puedes pasarme la sal, por favor? Juego al baloncesto con mis amigos los sábados y domingos. Juego al baloncesto con mis amigos los sábados y domingos. I play basketball with my friends on Saturdays and Sundays. Juego al baloncesto con mis amigos los sábados y domingos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esos hombres no son alemanes. 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 ¿Dónde tenían la reunión esta mañana? No conozco a ese hombre que habla con Alice. No conozco a ese hombre que habla con Alice. ¿Dónde debo poner mi equipaje? ¿Dónde debo poner mi equipaje? ¿Dónde debo poner mi equipaje? Estos son coches nuevos. Estos son coches nuevos. Estos son coches nuevos. ¿Vives cerca de aquí? ¿Vives cerca de aquí? ¿Vives cerca de aquí? Siempre hago los deberes antes de desayunar. Siempre hago los deberes antes de desayunar. I always do my homework before breakfast. Siempre hago los deberes antes de desayunar. No sabía que estaba casado con Lisa. No sabía que estaba casado con Lisa. I didn't know he was married to Lisa. No sabía que estaba casado con Lisa. ¿Es esto lo que has querido desde hace mucho tiempo? ¿Es esto lo que has querido desde hace mucho tiempo? ¿Es esto lo que has querido desde hace mucho tiempo? ¿Puedo probarme esto? ¿Puedo probarme esto? ¿Cuánta coca-cola bebes todos los días? ¿Cuánta coca-cola bebes todos los días? ¿Cuánta coca-cola bebes todos los días? Mi hijo vive en un nuevo apartamento. Mi hijo vive en un nuevo apartamento. Mi hijo vive en un nuevo apartamento. Mis padres adelgazaron corriendo todas las mañanas. Mis padres adelgazaron corriendo todas las mañanas. Mis padres adelgazaron corriendo todas las mañanas. Esta película es interesante. Esta película es interesante. Esta película es interesante. This movie is interesting. Esta película es interesante. Este es el Señor Wilson. No tengo dinero para comprar el diccionario. No tengo dinero para comprar el diccionario. Me temo que no tengo mucha esperanza de aprobar el examen. Me temo que no tengo mucha esperanza de aprobar el examen. La flor saldrá pronto. La flor saldrá pronto. La flor saldrá pronto. Hay un hermoso cuadro en la pared. Hay un hermoso cuadro en la pared. Hay un hermoso cuadro en la pared. ¿Ese coche es nuevo? ¿Ese coche es nuevo? ¿Ese coche es nuevo? ¿Qué tienes en el bolsillo? ¿Qué tienes en el bolsillo? ¿Quién es esa mujer que está al lado de Mary? ¿Quién es esa mujer que está al lado de Mary? ¿Quién es esa mujer que está al lado de Mary? Su inglés es muy bueno. Su inglés es muy bueno. Su inglés es muy bueno. Es profesora. Es profesora. She is a teacher. Es profesora. ¿Dónde vive él? ¿Dónde vive él? ¿Dónde vive él? ¿Tienes cuenta de correo electrónico? ¿Tienes cuenta de correo electrónico? ¿Tienes cuenta de correo electrónico? A ella no le gusta mucho Paul. A ella no le gusta mucho Paul. She doesn't like Paul very much. A ella no le gusta mucho Paul. Hay dos pájaros en el jardín. Hay dos pájaros en el jardín. Hay dos pájaros en el jardín. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Podrías hacernos una foto, por favor? ¿Podrías hacernos una foto, por favor? He estado en China tres veces. He estado en China tres veces. ¿Esto es un diccionario? ¿Esto es un diccionario? ¿A él no le gusta la pizza? ¿A él no le gusta la pizza? A él no le gusta la pizza. No tengo pasaporte. No tengo pasaporte. No tengo pasaporte. Te esperaré frente a la casa de Tom. Te esperaré frente a la casa de Tom. Te esperaré frente a la casa de Tom. Me levanto a las seis y media. Me levanto a las seis y media. Me levanto a las seis y media. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? 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 Mi madre no está aquí ahora. Mi madre no está aquí ahora. ¿Está ocupado ahora? ¿Está ocupado ahora? ¿Está ocupado ahora? ¿Qué día es hoy? What day is it today? ¿Qué día es hoy? ¿Pagaré en efectivo? Pagaré en efectivo. I'll pay with cash. Pagaré en efectivo. ¿Este es tu abrigo? ¿Este es tu abrigo? Is this your coat? ¿Este es tu abrigo? ¿Juegan al fútbol? ¿Juegan al fútbol? Do they play football? ¿Juegan al fútbol? ¿Jugaste al tenis anoche? ¿Jugaste al tenis anoche? Did you play tennis last night? ¿Jugaste al tenis anoche? Esa no es su bolsa. Esa no es su bolsa. That is not her bag. Esa no es su bolsa. Por favor, no me hables. Por favor, no me hables. Por favor, no me hables. Veo la televisión todos los días. Veo la televisión todos los días. La actriz parece más joven de lo que realmente es. La actriz parece más joven de lo que realmente es. ¿Estuvieron en España la semana pasada? ¿Estuvieron en España la semana pasada? ¿Estuvieron en España la semana pasada? ¿Dónde estabas esta mañana? ¿Dónde estabas esta mañana? ¿Dónde estabas esta mañana? Esta es su cámara. Esta es su cámara. This camera is his. Esta es su cámara. ¿Te gusta el béisbol? ¿Te gusta el béisbol? ¿Te gusta el béisbol? He perdido mi cartera. He perdido mi cartera. He perdido mi cartera. Estos son libros. These are books. Estos son libros. Me gustaría que te quedaras aquí hasta que vuelva. Me gustaría que te quedaras aquí hasta que vuelva. I'd like you to stay here till I come back. Me gustaría que te quedaras aquí hasta que vuelva. El hombre con el que cené anoche era el señor Smith. El hombre con el que cené anoche era el señor Smith. El hombre con el que cené anoche era el señor Smith. Él siempre va a Londres. Él siempre va a Londres. Él siempre va a Londres. ¿Puedes cerrar la ventana? ¿Puedes cerrar la ventana? ¿Puedes cerrar la ventana? ¿Está jugando al tenis de mesa ahora? ¿Está jugando al tenis de mesa ahora? ¿Está jugando al tenis de mesa ahora? ¿Quién escribió este libro? ¿Quién escribió este libro? Anoche estudiamos español. Anoche estudiamos español. Nunca he sido regañado por un profesor. Nunca he sido regañado por un profesor. Nunca he sido regañado por un profesor. No salgas cuando oscurezca. No salgas cuando oscurezca. ¿Sabes a dónde fue? ¿Sabes a dónde fue? No hay niños en este autobús. No hay niños en este autobús. No hay niños en este autobús. ¿Hay algún supermercado cerca de aquí? ¿Hay algún supermercado cerca de aquí? ¿Hay algún supermercado cerca de aquí? El señor Adams enseña música. El señor Adams enseña música. El señor Adams enseña música. El número de estudiantes en nuestra escuela es de doscientos. El número de estudiantes en nuestra escuela es de doscientos. El número de estudiantes en nuestra escuela es de doscientos. Soy de Canadá. Soy de Canadá. Debo terminar mi tarea antes de la cena. Debo terminar mi tarea antes de la cena. Debo terminar mi tarea antes de la cena. Por favor, escribe lo que voy a decir. Por favor, escribe lo que voy a decir. Por favor, escribe lo que voy a decir. Por favor, escribe tu nombre aquí. Por favor, escribe tu nombre aquí. Por favor, escribe tu nombre aquí. Tu ordenador está en la mesa. Tu ordenador está en la mesa. Tu ordenador está en la mesa. Le dije a mi hija que no corriera en el restaurante. Le dije a mi hija que no corriera en el restaurante. Hay una iglesia cerca de mi casa. Hay una iglesia cerca de mi casa. Hay una iglesia cerca de mi casa. Reparé mi ordenador yo mismo. Reparé mi ordenador yo mismo. I repaired my computer by myself. Reparé mi ordenador yo mismo. Estudio unas dos horas todos los días. Estudio unas dos horas todos los días. Él se fue a Corea el domingo pasado. Él se fue a Corea el domingo pasado. Él se fue a Corea el domingo pasado. ¿Quieres probar el nuevo restaurante? ¿Quieres probar el nuevo restaurante? El apartamento fue construido en 1996. 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 Y el apartament de las dos horas. El apartamento fue construido en 2015. El apartamento fue construido en 2014. ¿Cómo ases como los arros? qué son esos peces qué son esos peces cómo va mary a la oficina cómo va mary a la oficina cómo va mary a la oficina ella estudia mucho las matemáticas ella estudia mucho las matemáticas ella estudia mucho las matemáticas ya he estado en el gran cañón ya he estado en el gran cañón ya he estado en el gran cañón conoces a esa mujer que va en bicicleta conoces a esa mujer que va en bicicleta do you know that woman riding a bicycle conoces a esa mujer que va en bicicleta puedes apagar las luces y cerrar la ventana por favor puedes apagar las luces y cerrar la ventana por favor tengo un gato y un perro tengo un gato y un perro cuánto tiempo tardará en repararse mi computadora cuánto tiempo tardará en repararse mi computadora how long will it take to repair my computer cuánto tiempo tardará en repararse mi computadora hay una piña en la mesa hay una piña en la mesa there's a pineapple on the table hay una piña en la mesa no salí ayer porque hacía mucho frío no salí ayer porque hacía mucho frío no salí ayer porque hacía mucho frío ¿te importa que use tu teléfono? ¿te importa que use tu teléfono? would you mind if I use your phone? ¿te importa que use tu teléfono? ¿cómo fue él a la estación? ¿cómo fue él a la estación? how did he go to the station? ¿cómo fue él a la estación? ¿te gustan los perritos calientes? 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 ¿cuál fue él a la estación? ¿qué resultaría la estación? ¿cuál fue él a la estación? ¿cuál fue él a la estación? No sé cuándo terminará ella sus deberes. Son alemanes. Son alemanes. Esta es la razón por la que no vine ayer. Esta es la razón por la que no vine ayer. Esta es la razón por la que no vine ayer. ¿Cuánto pagaste por el coche? ¿Cuánto pagaste por el coche? ¿Cuánto pagaste por el coche? Lo visito a menudo. Lo visito a menudo. Lo visito a menudo. Este parque es famoso por sus rosas. Este parque es famoso por sus rosas. Este parque es famoso por sus rosas. Andy vive en París. Andy vive en París. Andy vive en París. ¿Sabes qué clase de animales le gustan a ella? ¿Sabes qué clase de animales le gustan a ella? ¿Sabes qué clase de animales le gustan a ella? Ella ha perdido su bolso en la estación. Ella ha perdido su bolso en la estación. Ella ha perdido su bolso en la estación. Había muchos pájaros. Había muchos pájaros. ¿Qué has estado haciendo? Lloré porque me conmovió. Lloré porque me conmovió. Ella no está nadando en la piscina. Ella no está nadando en la piscina. Ella no está nadando en la piscina. Esta es la llave que he estado buscando. Esta es la llave que he estado buscando. Esta es la llave que he estado buscando. No sé si él vendrá a la fiesta o no. No sé si él vendrá a la fiesta o no. No sé si él vendrá a la fiesta o no. Estos son sus bocadillos. Estos son sus bocadillos. Estos son sus bocadillos. Tim estuvo muy ocupado la semana pasada. Tim estuvo muy ocupado la semana pasada. Tim was very busy last week. Tim estuvo muy ocupado la semana pasada. Este piano es de mi madre. Este piano es de mi madre. Démonos prisa. Démonos prisa. Démonos prisa. Ella fue muy amable conmigo. Ella fue muy amable conmigo. Él a veces toca el piano para nosotros. Él a veces toca el piano para nosotros. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces los fines de semana? No estábamos jugando al golf entonces. No estábamos jugando al golf entonces. No estábamos jugando al golf entonces. ¿Está lejos de aquí? ¿Está lejos de aquí? ¿Está lejos de aquí? ¿Tienes cita? ¿Tienes cita? Sigue recto por este camino y gira a la derecha en la oficina de correos. Sigue recto por este camino y gira a la derecha en la oficina de correos. Sigue recto por este camino y gira a la derecha en la oficina de correos. Ella no tiene iPad. Ella no tiene iPad. Ella no tiene iPad. ¿Cuál de las cuatro estaciones te gusta más? ¿Cuál de las cuatro estaciones te gusta más? ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Cuánto tiempo te quedaste? Cuando era niña me gustaba bailar. Cuando era niña me gustaba bailar. Cuando era niña me gustaba bailar. No es un profesor de inglés. He isn't an English teacher. No es un profesor de inglés. ¿Has visitado países extranjeros alguna vez? ¿Has visitado países extranjeros alguna vez? ¿Has visitado países extranjeros alguna vez? Jack tiene un padre profesor de inglés. Jack tiene un padre profesor de inglés. Jack tiene un padre profesor de inglés. Su hijo se parece a su padre. Su hijo se parece a su padre. Su hijo se parece a su padre. Anoche él estaba haciendo sus deberes. Anoche él estaba haciendo sus deberes. ¿Quieres que vayamos a comer pizza esta noche? ¿Quieres que vayamos a comer pizza esta noche? ¿Quieres que vayamos a comer pizza esta noche? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar al trabajo? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar al trabajo? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar al trabajo? ¿La señora Smith es de Canadá? ¿La señora Smith es de Canadá? ¿Qué película tan hermosa? ¿Qué película tan hermosa? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Estabas jugando con Tom en su casa? ¿Estabas jugando con Tom en su casa? ¿Estabas jugando con Tom en su casa? Mi padre me dio suficiente dinero para comprar ropa nueva. Mi padre me dio suficiente dinero para comprar ropa nueva. Mi padre me dio suficiente dinero para comprar ropa nueva. ¿Ya llegó John a la escuela? ¿Ya llegó John a la escuela? ¿Qué hacen Bonnie y Carol en el parque? ¿Qué hacen Bonnie y Carol en el parque? ¿Qué temperatura hay? ¿Qué temperatura hay? ¿Qué temperatura hay? El precio del coche es demasiado alto. El precio del coche es demasiado alto. El precio del coche es demasiado alto. Él no sabe hablar inglés. 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 ¿Qué autobús van a Central Park? ¿Qué autobús va a Central Park? ¿Qué autobús van a Central Park? ¿Cómo llegas a la estación? ¿Cómo llegas a la estación? Es un vehículo eléctrico. Es un vehículo eléctrico. Normalmente me acuesto a las diez. I usually go to bed at ten. Normalmente me acuesto a las diez. Miles llegó a París anteayer. Miles came to Paris the day before yesterday. Miles llegó a París anteayer. Deberías conducir a una velocidad segura. Deberías conducir a una velocidad segura. Deberías conducir a una velocidad segura. Caminamos más rápido que de costumbre. Caminamos más rápido que de costumbre. Caminamos más rápido que de costumbre. Mi familia vivió una vez en Nueva York. Mi familia vivió una vez en Nueva York. Mi familia vivió una vez en Nueva York. Juguemos al ajedrez antes de la cena. Juguemos al ajedrez antes de la cena. Juguemos al ajedrez antes de la cena. ¿Puedo usar tu bolígrafo? ¿Puedo usar tu bolígrafo? ¿Puedo usar tu bolígrafo? ¿Cuándo sale el próximo tren? ¿Cuándo sale el próximo tren? ¿Cuándo sale el próximo tren? Esta sandía no está dulce. Esta sandía no está dulce. Esta sandía no está dulce. Tengo que ir al dentista. Tengo que ir al dentista. ¿Qué tipo de flores te gustan? ¿Qué tipo de flores te gustan? Ha estudiado francés durante cinco años. Ha estudiado francés durante cinco años. He's studied French for five years. Ha estudiado francés durante cinco años. Esta es la mejor vista que jamás he visto. Esta es la mejor vista que jamás he visto. Esta es la mejor vista que jamás he visto. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Mi padre no fuma. My father doesn't smoke. Mi padre no fuma. ¿Te gustaría jugar a un juego? ¿Te gustaría jugar a un juego? ¿Te gustaría jugar a un juego? Patricia vive en Sydney. Patricia vive en Sydney. Patricia vive en Sydney. Patricia vive en Sydney. ¿Cómo lo uso? How do I use this? ¿Cómo lo uso? ¿Tu padre vive en Roma? ¿Tu padre vive en Roma? Does your father live in Roma? ¿Tu padre vive en Roma? El señor White estaba esperando el autobús. El señor White estaba esperando el autobús. Mr. White was waiting for the bus. El señor White estaba esperando el autobús. ¿John se duchó esta mañana? ¿John se duchó esta mañana? Was John taking a shower this morning? ¿John se duchó esta mañana? Tenía demasiado sueño para levantarme por la mañana. Tenía demasiado sueño para levantarme por la mañana. I was too sleepy to get up in the morning. Steve nació en Sydney el 17 de febrero de este año. Steve nació en Sydney el 17 de febrero de este año. Steve was born in Sydney on February 17th this year. Steve nació en Sydney el 17 de febrero de este año. Mi casa estaba cubierta de nieve esta mañana. Mi casa estaba cubierta de nieve esta mañana. My house was covered with snow this morning. Mi casa estaba cubierta de nieve esta mañana. Este es un pastel que le gusta a Kathy. Este es un pastel que le gusta a Kathy. Este es un pastel que le gusta a Kathy. Este es tu cuaderno? Este es tu cuaderno? Is this your notebook? Este es tu cuaderno? Mi hijo sabe usar el ordenador. Mi hijo sabe usar el ordenador. Mi hijo sabe usar el ordenador. La casa de la esquina es nuestra. 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 Michael es el estudiante más inteligente de la clase. Michael es el estudiante más inteligente de la clase. Michael is the smartest student in the class. Michael es el estudiante más inteligente de la clase. Me dan miedo las serpientes. Me dan miedo las serpientes. Mi hermano se compró una bicicleta nueva ayer. Mi hermano se compró una bicicleta nueva ayer. Por favor, mírame. Por favor, mírame. Por favor, mírame. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Por qué Tom tuvo que irse temprano de la fiesta? ¿Por qué Tom tuvo que irse temprano de la fiesta? Me costó mucho resolver el examen de matemáticas. Me costó mucho resolver el examen de matemáticas. Es hora de ir a la cama. Es hora de ir a la cama. ¿Qué películas te gustan más? ¿Qué películas te gustan más? No me gusta el béisbol porque no conozco las reglas. No me gusta el béisbol porque no conozco las reglas. El supermercado que abrió el año pasado siempre está lleno de gente. El supermercado que abrió el año pasado siempre está lleno de gente. El supermercado que abrió el año pasado siempre está lleno de gente. No quiero ir a la escuela mañana. Esta manzana no es roja. Esta manzana no es roja. ¿Qué tal si juegas al tenis con nosotros la semana que viene? ¿Qué tal si juegas al tenis con nosotros la semana que viene? ¿Qué tal si juegas al tenis con nosotros la semana que viene? Hablo chino. Él también habla chino. Hablo chino. Él también habla chino. Hablo chino. Él también habla chino. Soy estudiante de secundaria. Soy estudiante de secundaria. I'm a high school student. Soy estudiante de secundaria. Tiene el pelo largo. Tiene el pelo largo. Her hair is long. Tiene el pelo largo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuánto tiempo se tarda de aquí a la oficina de correos? ¿Cuánto tiempo se tarda de aquí a la oficina de correos? ¿Cuánto tiempo se tarda de aquí a la oficina de correos? Llegué tarde por la lluvia. Llegué tarde por la lluvia. Llegué tarde por la lluvia. ¿Dónde está durmiendo él? ¿Dónde está durmiendo él? ¿Dónde está durmiendo él? Este tren va hacia Tokio. Este tren va hacia Tokio. Vámonos a casa. Vámonos a casa. No deberías jugar tanto tiempo. No deberías jugar tanto tiempo. No deberías jugar tanto tiempo. De todos estos pasteles, este es el que más me gusta. De todos estos pasteles, este es el que más me gusta. De todos estos pasteles, este es el que más me gusta. ¿Él juega al fútbol? ¿Él juega al fútbol? ¿Él juega al fútbol? ¿Qué hermosas son estas flores? ¿Qué hermosas son estas flores? ¿Qué hermosas son estas flores? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Estuvimos en Seattle hace cuatro días. Estuvimos en Seattle hace cuatro días. ¿De quién es este cuaderno? ¿De quién es este cuaderno? ¿De quién es este cuaderno? Solo hay cinco estudiantes en clase. Solo hay cinco estudiantes en clase. Solo hay cinco estudiantes en clase. Regresó sin comprar vino. Regresó sin comprar vino. Regresó sin comprar vino. Regresó sin comprar vino. Este es el restaurante donde cenamos la semana pasada. Este es el restaurante donde cenamos la semana pasada. Este es el restaurante donde cenamos la semana pasada. No puedo creer que te hayas acordado de mi cumpleaños. No puedo creer que te hayas acordado de mi cumpleaños. No puedo creer que te hayas acordado de mi cumpleaños. Pediré el vino más barato de este restaurante. Pediré el vino más barato de este restaurante. I'll order the cheapest wine at this restaurant. Pediré el vino más barato de este restaurante. Nunca había visto una hamburguesa tan grande. I've never seen such a big hamburger before. Nunca había visto una hamburguesa tan grande. ¿Cuánto tiempo llevas en Canadá? No solo juega al tenis, sino también al fútbol. No solo juega al tenis, sino también al fútbol. He plays not only tennis, but also soccer. No solo juega al tenis, sino también al fútbol. ¿Tu esposa puede conducir un coche? ¿Tu esposa puede conducir un coche? ¿Tu esposa puede conducir un coche? David habla bien el japonés. David habla bien el japonés. David habla bien el japonés. ¿Juegan al fútbol después de comer? ¿Juegan al fútbol después de comer? ¿Juegan al fútbol después de comer? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? ¿Qué quieres para tu cumpleaños? ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Hay tres gallinas por allí. Hay tres gallinas por allí. Hay tres gallinas por allí. ¿Dónde quieres comer esta noche? ¿Dónde quieres comer esta noche? ¿Dónde quieres comer esta noche? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? A Emmy no solo le gusta James, sino también Bruce. A Emmy no solo le gusta James, sino también Bruce. ¿Sabes tocar el piano? ¿Sabes tocar el piano? ¿Sabes tocar el piano? ¿Sabes tocar el piano? ¿Tengo un amigo que vive en Australia? Tengo un amigo que vive en Australia. Ella no puede correr rápido. Ella no puede correr rápido. Ella no puede correr rápido. ¿A qué hora se levanta tu marido? ¿A qué hora se levanta tu marido? Está muy oscuro para jugar afuera. Está muy oscuro para jugar afuera. Está muy oscuro para jugar afuera. ¿Cuántas veces ha visitado él los Estados Unidos? ¿Cuántas veces ha visitado él los Estados Unidos? ¿Cuántas veces ha visitado él los Estados Unidos? No es difícil hablar inglés. No es difícil hablar inglés. No es difícil hablar inglés. Él estaba contento de haber aprobado el examen. Él estaba contento de haber aprobado el examen. Él estaba contento de haber aprobado el examen. Steve no fue a la escuela ayer. 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 Esta es la película más interesante que he visto. This is the most interesting movie I've ever seen. Esta es la película más interesante que he visto. El queso está hecho de leche. El queso está hecho de leche. El queso está hecho de leche. ¿Estás libre mañana por la tarde? ¿Estás libre mañana por la tarde? ¿Estás libre mañana por la tarde? Voy a comprar algo de comida y luego iré a la biblioteca. Voy a comprar algo de comida y luego iré a la biblioteca. I'm going to buy some food and then I'm going to the library. Voy a comprar algo de comida y luego iré a la biblioteca. Estos libros son míos y esos libros son tuyos. Estos libros son míos y esos libros son tuyos. Estos libros son míos y esos libros son tuyos. Ella se puso enferma este fin de semana. Ella se puso enferma este fin de semana. Ella se puso enferma este fin de semana. ¿Qué hiciste el sábado pasado? 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 Alex no tenía hambre entonces. Alex no tenía hambre entonces. Alex no tenía hambre entonces. ¿Me prestas algo para escribir? ¿Me prestas algo para escribir? ¿Me prestas algo para escribir? Sé su nombre. Sé su nombre. Sé su nombre. Estoy estudiando inglés. Estoy estudiando inglés. Estoy estudiando inglés. Él dejó de fumar el año pasado. Él dejó de fumar el año pasado. ¿Cuál es nuestro coche? ¿Cuál es nuestro coche? No lo creo. No lo creo. No lo creo. No hay ningún restaurante agradable en esta ciudad. No hay ningún restaurante agradable en esta ciudad. There aren't any nice restaurants in this city. No hay ningún restaurante agradable en esta ciudad. Tiene un perro que se llama Bob. Tiene un perro que se llama Bob. She is a dog that's called Bob. Tiene un perro que se llama Bob. Este móvil es suyo. Este móvil es suyo. Este móvil es suyo. Hay muchos peces en el estanque. Hay muchos peces en el estanque. Hay muchos peces en el estanque. ¿Vas a menudo de concierto? ¿Vas a menudo de concierto? ¿Vas a menudo de concierto? Para mí es fácil conducir coches. Para mí es fácil conducir coches. The car is easy for me to drive. Para mí es fácil conducir coches. Ella no conduce coche. She doesn't drive a car. Ella no conduce coche. ¿A qué hora te acostaste anoche? What time did you go to bed last night? ¿A qué hora te acostaste anoche? Me gustaría modificar mi reserva. Me gustaría modificar mi reserva. I'd like to change my reservation. Me gustaría modificar mi reserva. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Juego al béisbol con ellos. Juego al béisbol con ellos. I play baseball with them. Juego al béisbol con ellos. Tengo un libro en mi bolso. Tengo un libro en mi bolso. I have a book in my bag. Tengo un libro en mi bolso. El clima está bien hoy. El clima está bien hoy. The weather is fine today. El clima está bien hoy. ¿Cómo está tu padre? 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 Brian ha estado enfermo en la cama durante tres días. Brian ha estado enfermo en la cama durante tres días. Brian has been ill in bed for three days. Brian ha estado enfermo en la cama durante tres días. Por favor, no cierres la puerta. 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 Este es el hotel donde nos alojamos el año pasado. Este es el hotel donde nos alojamos el año pasado. Este es el hotel donde nos alojamos el año pasado. Los edificios temblaron por el terremoto. Los edificios temblaron por el terremoto. Los edificios temblaron por el terremoto. No ha habido películas interesantes este año. No ha habido películas interesantes este año. No ha habido películas interesantes este año. Puedo tocar la guitarra. Puedo tocar la guitarra. I can play the guitar. Puedo tocar la guitarra. ¿Esos son sus perros? ¿Esos son sus perros? Are those your dogs? ¿Esos son sus perros? Esto no es un teléfono móvil. Esto no es un teléfono móvil. This is not a cell phone. Esto no es un teléfono móvil. Nuestra clase está en el tercer piso. Nuestra clase está en el tercer piso. Our classroom is on the third floor. Nuestra clase está en el tercer piso. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Ese chico que juega al tenis es mi hijo. Ese chico que juega al tenis es mi hijo. That boy playing tennis is my son. Ese chico que juega al tenis es mi hijo. ¿Cuántos perros hay en la habitación? ¿Cuántos perros hay en la habitación? How many dogs are there in the room? ¿Cuántos perros hay en la habitación? Ayer hacía calor. Ayer hacía calor. It was hot yesterday. Ayer hacía calor. Caminar es bueno para la salud. Caminar es bueno para la salud. Walking is good for health. Caminar es bueno para la salud. ¿Cómo es el clima en Londres? ¿Cómo es el clima en Londres? How's the weather in London? ¿Cómo es el clima en Londres? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Hacemos un descanso? ¿Hacemos un descanso? Shall we take a break? ¿Hacemos un descanso? Esa es nuestra empresa. Esa es nuestra empresa. That is our company. Esa es nuestra empresa. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando inglés aquí? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando inglés aquí? How long have you been studying English here? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando inglés aquí? Yo fui estudiante universitario hace dos años. Yo fui estudiante universitario hace dos años. Yo fui estudiante universitario hace dos años. ¿Tu perro es grande? ¿Tu perro es grande? ¿Tu perro es grande? ¿Tu perro es grande? ¿Mi hija está tocando el piano en su habitación? Mi hija está tocando el piano en su habitación. Mi hija está tocando el piano en su habitación. ¿Hay algún restaurante agradable por aquí? ¿Hay algún restaurante agradable por aquí? ¿Hay algún restaurante agradable por aquí? Esos son sus libros. Esos son sus libros. Esos son sus libros. Voy al supermercado con mi esposa. Voy al supermercado con mi esposa. I go to the supermarket with my wife. Voy al supermercado con mi esposa. No tengo sed. No tengo sed. I'm not thirsty. No tengo sed. Normalmente jugamos al baloncesto aquí. Normalmente jugamos al baloncesto aquí. We usually play basketball here. Normalmente jugamos al baloncesto aquí. Te llamaré después de las cuatro y media. Te llamaré después de las cuatro y media. I'll call you back after 6.30 p.m. Te llamaré después de las cuatro y media. Vámonos tan pronto como él llegue. 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 ¿Dónde se hizo esta foto? Puede tardar un poco más de lo que esperaba. Puede tardar un poco más de lo que esperaba. ¿Cómo pasas las tardes? ¿Cómo pasas las tardes? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Ella juega a menudo contigo? ¿Ella juega a menudo contigo? ¿Ella juega a menudo contigo? Estoy contento con mi nueva casa. Estoy contento con mi nueva casa. Estoy contento con mi nueva casa. ¿Él estudió inglés ayer? ¿Él estudió inglés ayer? ¿Él estudió inglés ayer? ¿Es tu hermano mayor? ¿Es tu hermano mayor? ¿Es tu hermano mayor? Esta es una pequeña naranja. Esta es una pequeña naranja. Esta es una pequeña naranja. Ella todavía no ha limpiado su habitación. Ella todavía no ha limpiado su habitación. Ella todavía no ha limpiado su habitación. Ahora estoy ocupado. Ahora estoy ocupado. Ahora estoy ocupado. Este es el mismo reloj que he perdido. Este es el mismo reloj que he perdido. Tengo un perro. Ella tiene un gato. Tengo un perro. Ella tiene un gato. Tengo un perro. Ella tiene un gato. La película es popular entre los jóvenes. La película es popular entre los jóvenes. La película es popular entre los jóvenes. ¿Esos chicos son estudiantes de secundaria? ¿Esos chicos son estudiantes de secundaria? Esta es su bicicleta. Esta es su bicicleta. No pude almorzar porque olvidé mi cartera. No pude almorzar porque olvidé mi cartera. No pude almorzar porque olvidé mi cartera. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? ¿Cómo está el clima allí hoy? ¿Cómo está el clima allí hoy? ¿Cómo está el clima allí hoy? ¿Me puedes decir tu nombre? 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 John y yo estamos pensando en salir a comer el próximo sábado. Esa casa es del señor William. 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 No deberías quedarte despierta hasta tarde. No deberías quedarte despierta hasta tarde. No deberías quedarte despierta hasta tarde. Esta calle siempre está llena de autobuses y taxis. Esta calle siempre está llena de autobuses y taxis. Cada vez hace más frío. Cada vez hace más frío. ¿Quién estaba nadando en la piscina? ¿Quién estaba nadando en la piscina? Ella está escuchando música ahora. Ella está escuchando música ahora. Ella está escuchando música ahora. Esta música es buena. Esta música es buena. ¿Tu esposa es doctora? ¿Tu esposa es doctora? ¿Tu esposa es doctora? ¿Puedes mover este escritorio tú mismo? ¿Puedes mover este escritorio tú mismo? ¿Puedes mover este escritorio tú mismo? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? No llegues tarde mañana. No llegues tarde mañana. No llegues tarde mañana. ¿Qué caliente es esta habitación? ¿Qué caliente es esta habitación? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Abre la puerta. Abre la puerta. No estaba escuchando música en mi habitación entonces. No estaba escuchando música en mi habitación entonces. ¿De quién son estos zapatos? ¿De quién son estos zapatos? ¿Es una manzana? ¿Es una manzana? Ella a veces come comida italiana. Ella a veces come comida italiana. Ella a veces come comida italiana. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Él tiene dos gatos negros. 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 El señor Wilson no vive en Francia El señor Wilson no vive en Francia Mr. Wilson doesn't live in France El señor Wilson no vive en Francia ¿Se está bien en Tokio? ¿Se está bien en Tokio? Is it fine in Tokio? ¿Se está bien en Tokio? Me gustaría comer fuera Me gustaría comer fuera Me gustaría comer fuera Mi hijo no se cepilla los dientes antes del desayuno Mi hijo no se cepilla los dientes antes del desayuno Mi hijo no se cepilla los dientes antes del desayuno ¿Hay alguna persona que sepa hablar inglés? ¿Hay alguna persona que sepa hablar inglés? ¿Estaban desayunando entonces? ¿Estaban desayunando entonces? ¿Estaban desayunando entonces? ¿Estaban desayunando entonces? ¿Alguien me ha robado el pasaporte? My passport was stolen by someone ¿Alguien me ha robado el pasaporte? Jugamos al tenis Jugamos al tenis We play tennis Jugamos al tenis Leí el libro escrito en japonés Leí el libro escrito en japonés I read the book written in Japanese Leí el libro escrito en japonés Esto no es mío Esto no es mío Esto no es mío